Tal vez, tal vez fue mi falta de tiempo O fueron los tantos silencios que nunca supimos hablar Tal vez, tal vez se cansó la paciencia Y a ti se te olvidó que iba a llegar Y ya no quisiste esperar No hace falta que te diga y que me digas lo que hicimos mal No hace falta que te diga y que me digas lo que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puedo evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Tal vez, tal vez me llené de temores Tuvimos momentos mejores Que ya no podrán regresar No hace falta que te diga y que me digas lo que hicimos mal No hace falta que te diga y que me digas lo que hicimos mal Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puedo evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y todo lo intente Y todo lo que planeamos Debemos decirle adiós Sería más fácil y no Sería más fácil y no No voy a fingir que no duele Saber que no fue suficiente Saber que por más que lo intente No puedo evitar que acabó Sería más fácil odiarnos Porque es imposible aceptarlo Y todo lo que planeamos Debemos decirle adiós